Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, H del canal menos visitado on the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a sábado 30 de octubre de 2021. Ya se está terminando el mes, señores y señores, os deseo que tengáis un gran sábado. Y ya sabéis, quiero anunciar que el directo de este mediodía entre el Elche y el Real Madrid va a ser en el nuevo canal. Así que espero que estéis todos ya suscritos, señores y señores, para vivir el Elche-Real Madrid en una hora absolutamente terrible en YouTube, en el nuevo canal. No os lo perdáis, señores y señores. Vamos a ver qué tal las portadas en el día de hoy, pero primero de todo repasaremos los resultados y partidos que se juegan hoy. Aquí tenemos, señores y señores, los resultados del día de ayer. En la Bundesliga alemana, Hafenwein 2, Hertha de Berlín 0. Y en la Ligue 1, Paris Saint-Germain 2, Lille 1. Otra vez que el Paris Saint-Germain iba perdiendo con Messi como titular. Cambiaron a Messi y remontó el PSG. No es la primera vez que sucede esto, eh. No es la primera vez. Proseguimos, señoras y señores, con la primera liga portuguesa, donde ayer se jugó un Arauca 2, Tondela 0. Y en la Liga Smart Bank, Almería 1, Leganes 0 y Real Sociedad B 0, Las Palmas 1. Gol de Gesee. Está haciendo Gesee la mejor temporada que se le recuerda, eh. Cuidado. Proseguimos con los partidos que se juegan en el día de hoy en la Premier League. Tenemos a la 1 y media Leicester-Arsenal, que es un buen partido, la verdad. A las 4 de la tarde hay varios partidos. Barlin contra Brentford. Liverpool contra Brighton & Hull Fabian. Manchester City contra Crystal Palace. Newcastle contra Chelsea. Y Watford contra Southampton. Por último, a las 6 y media... ¡Qué partidazo, Dios mío! Tottenham Hotspur contra Manchester United. Dos equipos con necesidad. Proseguimos con la Liga Santander. Vaya horario de pura pociga. A las 2 del mediodía, de verdad. Yo no sé quién elige los horarios. Pero poner al Real Madrid en un horario de estas características es de locos, de verdad. Es de locos, eh. Bueno, a las 2 del mediodía, Elche contra Real Madrid. Lo dicho, estaremos en el nuevo canal llamado Prensa Basura comentando este partido. Así que todos suscritos, señores. A las 4 y cuarto, Sevilla contra Osasuna. A las 6 y media, Valencia contra Villarreal. Y a las 9 de la noche, Barcelona Deportivo a la vez. En la serie italiana, tenemos a las 3 de la tarde, Atalanta contra Lazio. Buen partido también. A las 6, Verona contra Juventus. Y a las 8 y 45, Torino contra Sampdoria. Proseguimos, señoras y señores. Con la Bundesliga alemana, a las 3 y media, tenemos una Arvinia Billefell contra Mainz. Un Bayern Leverkusen contra Vansburgo. Un Bolusia Dortmund contra Colonia. Un Friburgo contra Greiterweiss. Y una Unión de Berlín contra el Bayern München. A las 6 y media, un Eintracht de Frankfurt contra RB Leipzig. En la Liga Andalanta francesa, tenemos a las 5 de la tarde, Metz contra San Etienne. Y a las 9, Lyon contra Leens. Por último, tenemos en Primera Liga, a las 6 de la tarde, Fútbol Club Porto contra Buavista. A las 8, Estoril Benfica. Y a las 10 y cuarto, Sporting contra Victoria de Guimaraes. Y en la Liga Smartband, a las 4 de la tarde, Huesca contra Morevietta. A las 6 y cuarto, Lugo contra Sporting de Gijón. Y a las 9 de la noche, Cartagena-Ponferradina. Bueno, pues vamos a por las portadas, señoras y señores. Empezaremos con el diario Mes Independentista de Cataluña. El diario La Esportiva. Y aquí tenemos a Joan Laporta junto a Sergi Barjuan en portada. Señoras y señores, dice el titular. Los informes que tenemos de Xavi son muy buenos. Esta es una frase que dice el propio Joan Laporta. Joan Laporta se deshace en elogios hacia el exjugador azulgrana, pero no confirma que sea el nuevo entrenador. Dice que hay otras opciones y afirma que habría que haber destituido a Koeman antes. Bueno, pues ya lo ven. Todavía no está claro que Xavi sea el próximo entrenador del FC Barcelona. De momento va a ser Sergi Barjuan, que entrenará los dos próximos partidos. Eso es segurísimo. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que están intentando negociar el fichaje de Xavi. Pero cuidado, eh. Cuidado con los Qataris, que parece que hay la sensación de que no están dispuestos a dejarlo salir. Veremos si los logran convencer. Ya sabemos cómo es la mentalidad de los Qataris. Ya sabemos, eh. O sea que veremos, eh. Veremos. De momento, Sergi Barjuan. Hay que decir que ahora dice que Xavi los informes son muy buenos, pero hasta hace bien poco decía que no lo veía preparado todavía. ¿Vale? O sea que ha cambiado de pensamiento, ¿no? Dependiendo de la urgencia que tiene el equipo, eh. Y el encontrar a otro para poner en su puesto. Bueno, ahí queda, señoras y señores. Abajo hablan de bajo presión sobre el partido entre el Barcelona y el Alavés, que es posible que no lo pueda ver, eh. No prometo directo porque puede ser que no lo vea. Sergi Barjuan se estrena en el banquillo del Barça obligado a ganar aún Alavés, que está en racha. Ahora, Sinansu y con la duda de Dembélé, eh. Veremos, por cierto, si empieza Ricky Butch, el gran querido Ricky Butch, a tener minutos, eh. A ver, a ver, porque ya se supone que si incuman en el banquillo, ya debería tener esa titularidad que tanto pide la gente, ¿no? Lo veremos. Estaremos atentos, señoras y señores, o no, a si sale Ricky Butch, eh. Arriba habla Javi Moreno, entrenador del Badalona y exjugador del Alavés. Una leyenda del Alavés, Javi Moreno, eh. Qué gran goleador. Lo que disfruté en la Masía no lo he disfrutado en ningún sitio, dice aquí Javi Moreno. No tenía ni idea de que había jugado en la Masía, eh. No tenía ni la más remota idea. También hablamos de fútbol, Saola, el Barça. También golea 1-7 en el último partido en Caunas. Y vamos directamente al diario Sport. El diario Sport, que, bueno, pues en portada vemos aquí las caras de Xavi, Laporta y Sergi Barjuan, que son los protagonistas. Dice arriba Xavi, sí. El técnico llega a un acuerdo para desvincularse del Alsat, pero su fichaje por el Barça no será oficial hasta el próximo jueves, eh. Coño, pues yo ayer leí, muy a la madrugada, de que el Alsat decía que no. Pero, que a Xavi le quedan dos años de contrato. No sé, no sé, la verdad. Puede ser que sea un paripé y que el próximo jueves digan, pues sí, no hay problema. No lo sé, estaremos atentos. También vemos a Laporta, que dice, Koeman era insostenible. Joan Laporta admite que se equivocó al no destituir antes al neerlandés, pero le dio margen por su figura. Yo creo que en el momento que él buscó otro sustituto en verano y que le dijo, voy a buscar otro sustituto, si no encuentro a nadie, te mantengo, ahí tendría que haberlo echado. Porque es que ya demostraba que no confiaba en él, ¿vale? Cuando tú no confías en un entrenador, es tontería estar aguantándolo semana tras semana, a ver si esta semana gana, a ver si gana se mantiene, si empata se mantiene, si gana se mantiene, si no lo he hecho. No es normal, no es normal. Pero bueno, yo creo que ya estas semanas el plan era aguantarlo hasta el Clásico, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues echarlo después, ¿no? Para que el nuevo entrenador no se comiera una situación tan complicada. Pero bueno, aún así el Barça está en una situación complicada, o sea que... Veremos qué pasa. A reaccionar con Sergi, dice aquí, el equipo Blaugrana obligado a ganar Sinansu, Fatin y Dembélé, pero para engancharse a la Liga, ¿eh? Abajo hablan del Real Madrid. Dice Ancelotti, quiere evitar que el Madrid pierda más puntos en el campeonato. El Che-Real Madrid a las dos del mediodía, ya sabéis. Y arriba vemos los tres artículos de opinión. El de Lluís Mascaró se titula, Xavi ya sabe cómo resucitar al Barça. Lo veremos, lo veremos, si lo sabe o no. Toni Frieroz dice, ahora el Barça ganará Liga, Copa y Champions. ¿Esto lo dice en serio? Porque hay gente, ¿eh? Que yo he visto en Twitter, ¿eh? He visto en Twitter que han sacado aquí el historial, ¿eh? Diciendo, Tuchel, llegó a media temporada, campeón de Europa. Zidane, llegó a media temporada, pum, campeón de Europa. Creo que eran esos los ejemplos. Estoy tirando de memoria. Y no sé si hay algún ejemplo más, ¿eh? Y están poniendo como que Xavi, también echan el enteral actual, pone a otro y campeón. De Champions, ¿no? Puede ser, la verdad. Puede ser que sea el Barcelona campeón de Champions. No lo termino de ver, ¿vale? No termino de verlo, pero bueno, tendría que ser un buen milagro, la verdad, ¿eh? Si Xavi consigue hacer a este Barcelona campeón de Europa, esta temporada, ¿eh? Chavo. Chavo. Me rindo a sus pies, la verdad. Me rindo a sus pies. Y bueno, Joan Bales dice, el señor Lobo de Laporta. No sé a qué se refiere, ¿eh? A mí me suena el nombre de una discoteca. Pero bueno, vamos directamente al mundo vomitivo. De vomitivo... Y aquí, señoras y señores, también vemos a Joan Laporta junto a Sergi Barjuan. En su presentación, estamos vivos, dice el titular. Laporta lanzó un mensaje de ánimo en la presentación de Sergi Barjuan como técnico interino. Respecto a Xavi, dijo que tengo muy buenos informes de él y sé lo que quiere hacer con el equipo. Si sabe lo que quiere hacer es que ya ha hablado con él, evidentemente, ¿no? También vemos la figura de Agüero. Dice, primer examen post-Kuman sin margen para más errores. Por cierto, ¿qué va a pasar ahora con, por ejemplo, Memphis? ¿Vale? Memphis fue al Barcelona porque estaba Koeman. Si no hubiera ido a otro lugar, lo dijo él, ¿no? Entonces, ahora, pues, se tendría que marchar, se supone, ¿no? O le da igual ya a la figura de Koeman, ¿eh? Y Luke de Jong-un, más de lo mismo, ¿no? Se supone. Bueno, ahí queda, ¿eh? Cosas que se me pasan por la cabeza. Abajo, el club de fútbol Intercity. Primer equipo que sale... Hostia, pero esta noticia salió en el marca hace una semana y media, ¿no? Ahora se hace neco en el mundo deportivo, de verdad. Con todo el retraso. Bueno, ahí queda. Sobre leche, Real Madrid, Benzema. Causa baja por lesión. ¿Pero está baja por lesión o porque le da descanso? Esa es la pregunta del millón, ¿eh? Aquí dicen por lesión, ¿eh? Esperemos que no sea nada grave, si es que tiene lesión de verdad. Sobre el ATP de Viena, Alcaraz a Semis a costa de Berrettini. Alcaraz, cuidado, ¿eh? Ya lo vengo anunciando desde hace mucho tiempo, ¿eh? Cuidado con este chaval, ¿eh? Cuidado con este chaval. Por último, comunican que en España esta madrugada, a las 3 de la madrugada, volverán a ser las 2. O sea, que retrocederemos en el tiempo. Cámbiala ahora, ¿vale? Vamos directamente a la prensa madrileña que no madrista. Contraseña de hoy, regreso al pasado, ¿eh? Regreso al pasado. Aquí tenemos el diario Asquerosidad y tenemos a Luka Jovic, ¿eh? Que hoy tendrá su oportunidad, veremos si la sabe aprovechar, ¿eh? Dice el titular, en manos de Jovic. Mal momento para perder a Benzema, que para mí es fundamental en el día de hoy. Dice, el serbio apunta a 9 del Madrid en elche ante la ausencia por des... ¿Ves? Aquí dice en descanso. O sea, en el mundo deportivo dice en lesión y aquí descanso. No sé, tío. Yo creo que será descanso, ¿eh? Quiero creer, vamos. Por descanso de Benzema, Ancelotti habla sobre una posible salida de Hazard. Nunca forcea a nadie a quedarse. No es que hablara sobre una posible salida de Hazard, sino es que le preguntaron en rueda de prensa, como visteis ayer, que si Hazard le pidiera salir en enero, si le dejaría marchar. Claro, si le preguntan por eso, pues que va a contestar. Pues que él nunca ha dicho o nunca ha prohibido la salida de un jugador que le ha pedido salir, ¿no? Esa es la realidad, pero es que no es que sea un tema candente ni mucho menos, ¿no? Al menos a día de hoy. Pero ya está la prensa intentando ahí enmierdar, ¿vale? No sé si presionando para que lo pongan de titular y se le vaya el descontento. No lo sé, la verdad. Ya sabéis que los periodistas siempre tienen dobles intenciones oscuras. En fin, deseamos todo lo mejor a Jovic y que aproveche la oportunidad que se le dé. Arriba hablan de Sergi mientras llega Xavi. La porta presenta al técnico interino cree que echó muy tarde a Koeman y calla sobre el nuevo entrenador. Abajo, clamor contra el arbitraje. Pero hablando del Atlético, ¿eh? Es que esto es ciencia ficción, de verdad. Es que es increíble. Yo alucino. Dice, el equipo rojiblanco se queja del VAR y del trato a Joao Félix. Tócate lo huevo. O sea, una jugada que está bien arbitrada según el reglamento actual, ¿vale? Otra cosa es que te guste el reglamento o no. Que yo ya digo que me parece una basura, ¿vale? Pero bueno, ya dijimos que puestos a pitar las manos que se piten todas, ¿vale? Para que así no haya dudas de que hay que pitar manos, ¿vale? En este caso está bien arbitrada según las reglas, tal y como están en el día de hoy. Y ayer una porta en el marca aquí quejándose del VAR y ahora diciendo clamor contra el arbitraje. Pero qué clamor. Pero qué clamor tiene Cabe por una jugada que está bien arbitrada. Quejate cuando te arbitren mal pero cuando te arbitren bien no, ¿no? Luego vemos como a otros equipos les están perjudicando. Y Mutis, todos calladitos. Todos calladitos. Es que es increíble, de verdad. Es que es alucinante. Y lo bueno es que al Atlético de Madrid es de los que menos se debe quejar porque es que siempre están poniendo en partidos donde tienen necesidad descuentos de 7, 8, 9, 10 minutos, ¿eh? Y ya vimos el caso el otro día del Real Madrid que incluso el árbitro, ¿eh? Se puso a vacilar a los jugadores diciéndole ¿Habéis tenido 90 minutos para ganar? ¿Habéis tenido 90 minutos para ganar? ¿Para qué queréis que os descuente más, no? Encima nos vacilaba el árbitro después de habernos robado un penalti, ¿no? Descarado. Y nos vacilaba. Y ahí nada. En la portada. Absolutamente nada. Bueno. ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy ya hasta los huevos pero bueno, para esto está esta sección, ¿no? Para esto se creó esta sección para ver la diferencia de trato, ¿no? Pues aquí la demostramos. Sobre tenis. Berretini tampoco resiste Alcaraz. El murciano se mete en las semifinales de Viena. La espera... Le espera Alexander Zverev. Cuidado, ¿eh? Partido complicado, ¿eh? También hablan de la Euroliga. El Madrid se ahoga. Joder. En Kazán. 65-58. Derrota. Tabárez no tuvo ayuda. Núñez debuta en Europa, ¿eh? 58 puntitos. Se quedó la cosa ahí seca, ¿eh? Y bueno, pues vamos directamente al marca. Aquí le dan protagonismo a una persona que, bueno, pues... Yo es que... ¿Qué quieres que te diga? Es que esta historia, ¿eh? A mí me la trae bien floja. O sea, es que no me interesa, ¿vale? Es que no me interesa lo que haga cada persona con su sexualidad en su intimidad. Me da igual con quién se acueste la gente, ¿vale? Me da absolutamente igual. Mientras no te acuestes con mi novia, que no tengo, por cierto, me da igual. Me da absolutamente igual. Pero bueno. Dice el titular. Claro que un jugador de Madrid o Barça podría hacer lo que yo. Vemos aquí en portada al hombre que se llama Josh Caballo. Pone el australiano, el primer futbolista que hace pública su homosexualidad. ¿Vale? Dice el jugador del Adelaide United. Amarca. Se abre las comillas. No quería mentir más. Estaba harto. Quería ser quien soy. Pretendo ser un icono de los gays. Amigo. O sea, cuidado, ¿eh? Ahí te estamos viendo el cartón, ¿vale? O sea, lo que tú quieres es notoriedad, ser un icono, ¿eh? Entre los homosexuales, ¿no? O sea, ser un nuevo ídolo, ¿no? O sea, no es que simplemente quisieras aquí descargar algo que guardabas dentro y más historias. Sino que quieres notoriedad, ¿eh? Ahora nos hemos enterado, ¿vale? Con esta frase. Ahora nos hemos enterado, ¿eh? Y es que repito y reitero lo que dije el otro día. No entiendo la necesidad de la gente. En 2021. Además, en países donde la homosexualidad está más que normalizada. Anunciarlo ahí a bombo y platillo y decir, oye, cuidado, que soy homosexual, ¿vale? No lo entiendo, la verdad. Entendería que fuera en un país donde hay, pues, mucha represión y quieres dar un ejemplo, ¿no? Pero en un país donde está absolutamente normalizado. No sé. Es que yo lo veo normal, ¿vale? Que sea la gente homosexual, heterosexual, bisexual, como quieras sentirse. Me da igual, ya. Estamos en 2021, ¿vale? O sea, no sé. Son ellos los que no se ven normales y tienen la necesidad de contarlo a los demás, parece ser, ¿no? El día que no tenga la necesidad de contarlo, ¿vale? Entonces diremos, aquí hemos avanzado de verdad, ¿vale? No tengo la necesidad de contar mi sexualidad porque es algo natural, normal. Y no tengo por qué estar contándoselo a la gente haciendo un anuncio oficial, ¿vale? Porque cuando la gente es heterosexual, no veo nadie ahí diciendo, anuncio oficial. O sea, soy heterosexual. Pero bueno, esta es mi opinión, ¿eh? Habrá gente que piense diferente, ¿no? Y le parece muy bien que salgan ahí públicamente a contarlo. A mí no me interesa, la verdad, con quien se acueste. No me interesa lo más mínimo. En fin, aquí vemos a Karim Benzema, dice, sin su estrella y máximo goleador. El Real Madrid visita al Elche con la baja de Benzema por descanso. Aquí también dicen que es descanso, o sea, que el mundo deportivo se ha tirado aquí a la piscina, ¿eh? Totalmente. Turno para el Barça de Sergi Barjoan, hablando del Barça a la vez. Sobre el Atlético continúan indignados con el arbitraje. Esto es increíble, ¿no? Repito, es que es increíble. Es que se indignan porque le piten bien. Claro, están acostumbrados a que le estén regalando aquí penaltis para empatar o ganar partidos cuando los tienen aquí en el cuello y demás historias. Que el día que le pitan un penalti en una situación donde van ganando ellos y encima está bien pitado, no lo pueden desoportar, ¿vale? Es que llevan dos temporadas en el Atlético, que madre mía, ¿eh? Madre mía de mi vida, ¿eh? Y se están quejando ahí a la mínima. Madre mía. Qué barbaridad. En fin, vamos directamente al superdeporte. Aquí tenemos una ruleta, ¿eh? Parece esto el casino. Dice, no va más. Hablan del Valencia-Villarreal, un derbi total y absoluto, ¿eh? Dice, Mestalla es testigo de dos equipos en una mala racha y de la vuelta con público de parejo, ¿eh? El Villarreal que solo lleva dos victorias, ¿eh? Pues es el rey de los empates. También hablan del ECH Real Madrid. En semana viaja a la cita del Martínez Valero. Sobrelevante, unión total en el vestuario y conjura contra el Granada. Y vamos directamente al Estadio Deportivo de Sevilla. Aquí tenemos la portada. Una tarde para meterse en líos. Hablan del Sevilla-Osasuna. Cuidado con Osasuna, ¿eh? Fuera de casa, ya sabéis, ¿eh? Los de Lopetegui que cuentan por victoria sus duelos en casa reciben a la revelación de la liga y su mejor visitante con la intención de que sea su racha local la triunfal. O sea, duelo de rachas, ¿eh? Yo hubiera titulado duelo de rachas. Sería un mejor titular. Abajo hablan del Betis-Borja Iglesias. Un año redondo. Solo Gerard Moreno, 23. Lleva más goles que el Panda, 17 en el 2021. Fíjate que Borja Iglesias empezó muy mal con el Betis, ¿eh? Que llevaba una racha terrible hasta que despertó. Hasta que despertó y, bueno, pues de momento sigue despierto. También hablan de una pica en Hollywood. Bartra y Joaquín hacen Betica por un día a Sharon Stone. Una leyenda del cine, ¿no? Arriba hablan de que Sergi se estrena en el banquillo culé. Y también hablan de Perlas, a la caza del talento joven. Gonzalo Villar, sin sitio a priori en Nervión. Ni Heliópolis, donde también monitorizan al central de Zaragoza Alejandro Francés. Ahí queda. Vamos directamente a la presa internacional. Tenemos a nuestro querido Solskjaer en portada inglesa. En el diario Daily Express Sport. Dice, no one is safe. Nadie está a salvo. Solskjaer dice que las estrellas no son indestructibles mientras lucha por el puesto. Por supuesto. Así que, bueno, pues veremos. Veremos porque el Tottenham United... Demasiado está aguantando el Solskjaer. Demasiado está aguantando. Demasiado está aguantando. Vamos directamente al diario El Equipe de France. Donde hablan de la victoria del PSG. In extremis una vez más. 2-1 contra el Lille. Corazón palpitante. Dice aquí el titular. Tras ser dirigido y dominado por el Lille. El PSG dio la vuelta a la situación en el último cuarto de hora. Ángel Di María. Crack total, eh. Abrió el camino con un pase y luego un gol. O sea que... Ni Neymar... Bueno, Mbappé no jugaba, ¿no? Ni Messi... Al final siempre es Di María, eh. El Salvatore, eh. Siempre es Di María, eh. Qué grandeza Di María, de verdad. Qué grandeza. Estás rodeado de lo que estás rodeado y ser el que más brille, eh. Vamos directamente a la gacheta de los Sport Italia. Cuidado, eh. Cuidado. Aquí vemos a Axel Witzel, el novio de Walden. Dice el titular. Señora, sí cambia, eh. Señora, sí cambia. O se cambia. Agnelli perfila el nuevo camino de la Juve. El presidente... Se abren las comillas. Basta pensar en grande. Necesitamos credibilidad. Dos golpes de enero. Dice aquí Blaovic y Witzel son las primeras opciones, eh. Para fichar por la Juventus. Veremos si terminan fichando o no. Vamos directamente al diario Vola Portugués. Aquí lo tenemos, señoras y señores, para terminar la sección. Y vemos aquí a un televisor de estos antiguos, eh. Muy antiguos, además. Y dice el titular. Sábado a la antigua usanza. Dragoes, Aguias y Leóis en el camino. En el campo, mejor dicho. En una gran tarde. Una barriga llena de fútbol, eh. Ya sabéis que juegan los tres partidos prácticamente consecutivos. Empieza uno y termina otro. Y vuelve a empezar uno y vuelve a terminar el otro, eh. Fútbol Club Puerto Boa Vista. Storil Benfica y Sporting Guimaraes. Los tres grandes ahí disputándose el título, evidentemente. No juegan a la vez, pero sí uno detrás de otro, eh. Así que lo podéis ver los tres si queréis. Bueno, pues señoras y señores. Arriba vemos la opinión de Valdano. Dice Laporta nunca acreditó en Koeman. Nunca creyó en Koeman. Koeman nunca creyó en la plantilla. Dice aquí, eh. Ahí queda el artículo de Jorge Valdano. Con esto y un bizcocho, vuelvo a repetir. En el nuevo canal que os pondré en la descripción, ¿vale? Una vez más. Para que os suscribáis si no estáis suscritos. Y que activéis todas las campanitas posibles, eh. Porque de verdad. Es que no sé, no sé esta plataforma, eh. Primero te pedían suscribirte para llegarte a las notificaciones. Luego te exigían la campanita también. Una campanita más, eh. Y aún así no llegan notificaciones, de verdad. Qué asco de plataforma. ¿Cómo es posible que suscribiéndote no te lleguen las notificaciones? ¿Cómo es posible que creen una campanita para que te lleguen las notificaciones también, eh? Por si no te llegan y tampoco te lleguen. Es que es de ciencia ficción, eh. Bueno, pues activadlo todo, señores. Entonces, suscribiros y ya sabéis, a las dos menos cuarto estaremos narrando el Elche-Real Madrid. Sé que para muchos va a ser un madrugón increíble, ¿vale? Pero bueno, ahí estamos, eh. Por si alguno está despistado viendo el Pensa Basura y se acaba de despertar y a lo mejor está coincidiendo con el partido, que sepáis que estoy en el otro canal narrándolo, ¿vale? ¡Feliz Navidad para todos, señores! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!